Romantic style in the world, en la monarquía, master, bombo, gangster, el flex y nigga en fusión, para la niña más linda, del planeta entero, yo, listen up, y es que me quiero, Baby, te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz, y es que te quiero, Baby, te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz, hay como que quiera en este instante abrazarte, y mil canciones al oído cantarte, a tu vida muchas razas regalarles, es que tú me enamoraste, es que tú eres el lucero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción, no existen melodías, tú me haces falta, Baby, de noche y de día, si tu inspiración existiría, es tan buen día, y es que te quiero, Baby, te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz, y es que te quiero, Baby, te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz, tú, tú, que me haces soñar, ya las estrellas llegan, con solo pensarte, Baby, tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro, Baby, tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte, y es que te quiero, Baby, te quiero, Baby, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz, ay, 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 ay Ay, nena, no sabes cuánto te quiero. Gracias por ver el video.